Bueno, recién mencionabas también otro de los incendios que fueron noticia y tiene que ver con lo que se dio en la playa San Agustín. Otro incendio que aparentemente fue intencional, unos jóvenes que arrojaron una cubierta con fuego dentro del predio, donde se quemaron alrededor de 550 vehículos. Los dos incendios intencionales, el del Cerro Arco y este de San Agustín. Lo mismo que sucedió en gran parte de Guaymalden, donde hubo cerca de 30 intervenciones. Pero nos quedamos con este. En paralelo al incendio en el Cerro Arco, en playa San Agustín, vehículos y chapas comenzaron a arder. En llamas, fuentes aseguraron que se trató de un incendio provocado intencionalmente, aunque aún no logran dar con los responsables. El único dato que toman como pista en la investigación es el testimonio de un preventor de capital que vio como un sujeto arrojaba al predio una cubierta con fuego. El siniestro sería producto del accionar de un grupo de entre dos a cinco personas que estaban quemando cubiertas fuera de la playa. Las llamadas se propagaron en pocos segundos, sumado por el viento sonda, y alcanzó a afectar, como decíamos recién, por completo a 550 vehículos. Los pesquisas van a revisar nuevamente el lugar en busca de otro elemento que pueda haber ocasionado el fuego. Pero a lo que sucedía en el Cerro Arco, en plena situación se sumaba esto y el temor de la gente con respecto a lo que estaba sucediendo en una gran parte allí de cercanías del Cerro Arco y la zona también del Chayao.